Hoy se llevó a cabo la firma de contrato para la consultoría de los estudios integrales de restauración de la Quinta San José. Para ello el alcalde de la ciudad, Romel Sarmiento, dio a conocer detalladamente la gestión económica para este contrato y el tiempo de duración que tendrá él mismo. Es un bien realmente de patrimonio nacional y a buena hora que el arquitecto a través de la empresa pública nos ayude y nos colabore para que lo más fuerte posible. Tenemos un plazo de 120 días, una vez que contemos ya con este estudio definitivo, podamos inmediatamente al municipio ya, con estudio definido, completamente actualizado, un documento igualmente que servirá para que sea revisado y parte de nuestra historia ya, porque se constituirá un documento investigativo histórico del bien inmueble, no pueda también ser conocido por todos y por todas. Mi agradecimiento a la empresa pública, al arquitecto Fausto Cardoso, al AME Nacional, al AME Regional, a través de Hernán Morales. Nuestro agradecimiento al compañero presidente nacional por la colaboración que le está realizando a la ciudad. Este documento, a suscribirse, tiene un monto de 65 mil dólares, que es incluido el IVA, que el aporte de 40 mil lo realiza al AME, y la diferencia obviamente con aportes de la Municipalidad de Azogues. Pero reitero, lo importante es hacer gestión. En este momento de pandemia, que es difícil conseguir recursos, no, pero la predisposición de Raúl, del AME Nacional, con los municipios en el país, hace que tengamos la confianza de acercarnos y obviamente de pedir la ayuda, sobre todo para este tipo de proyectos que son importantes para la ciudad. Agradecer la presencia del ingeniero Diego Hidrogo. Esperemos que con la Universidad de Cuenca, a partir de hoy, se constituya un aliado estratégico para muchos más proyectos que tenemos como municipalidad, no únicamente en el tema de restauración, sino también ejecución de obra pública, y avanzar en proyectos importantes que van a beneficiar, no únicamente a mejorar la condición de vida de los azogueños y azogueñas, sino también apostar a mucho a la reactivación económica, que es lo que estamos apuntando como institución, para generar fuentes de trabajo. El director del programa Ciudad Patrimonio Mundial, Fausto Cardoso, explica el trabajo que se realizará durante los estudios, el momento de la restauración y un monitoreo después de culminada la obra. El del plan de monitoreo, mantenimiento y conservación preventiva, es decir, entregaremos el proyecto cuando esté restaurado el edificio, pero allí no termina la acción, la acción continúa, porque tenemos que observar el monumento, tenemos que observarlo no solamente casualmente, sino sistemática y ordenadamente a través de metodologías que nosotros hemos podido desarrollar en el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial, y que lo estamos aplicando en varios contextos y en varios monumentos de la región. Intervinimos en el barrio de San Roque y en el barrio de Las Herrerías, y aquí parte del equipo que ustedes tienen presente está haciendo monitoreo de estos contextos cuencanos. De la misma manera que estamos trabajando todavía en Susudel, en donde empezamos hace 14 años, con actividades académicas ya sostenidas desde la Universidad de Cuenca. Y lo mismo habrá que emplazar dentro de los contextos culturales locales aquí en la ciudad de Azores, en la provincia del Cañar en general, porque creo que se combinan las dos cosas, el mantenimiento, el buen mantenimiento, la observación, el registro, la sustitución oportuna de una pieza que se daña. Es mucho más económico que esperar a que se dañe todo, volverlo a reconstruir, lo que implica también pérdida de autenticidad en el bien cultural. Y esto, lo que Diego sostenía en su momento, para nosotros es sumamente importante, porque son puertas que nos abren, y por eso estamos aquí como equipo universitario, porque esta podría ser una consultora cualquiera, que posiblemente lo asuma con igual eficiencia, pero sin estos plus, que son la investigación científica. Hernán Morales, coordinador zonal 6 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, indicó cuál es el monto que invertirá la entidad con la Municipalidad de Azogues para estos estudios. Justamente el día de hoy se ha realizado ya la firma del contrato con el equipo consultor, que va a realizar la restauración, los estudios para la restauración de la Quinta San José, un bien patrimonial que data del año 1930, en donde hemos visto pertinente, como asociación de municipalidades, aportar con 40 mil dólares de los 65 mil que tiene como monto este proyecto, aportando así a la ciudad, aportando así al patrimonio. Sabemos que ahora en época de pandemia es un poco complicado el tema de los recursos, pero cuando existe voluntad política se lo puede hacer y muestra de ello es la firma de este contrato. Informo para el noticiero contacto, Cleber Murillo.